Los cachorros tienen un mes y medio de vida. Ellos son. Mírala que linda. Es un lindo el. Ya. Este no está reservado. Está todavía disponible. Mírales los ositos. Estos son los perros golden. No las mezclas que se ven ahí en internet. ¿Y cuánto tiene? Un mes y medio y van a cumplir. ¿Y tan grande? Sí. ¿Y este chiquitito? ¿Pero qué está comiendo? Están comiendo peles con tarro de pedigrí en cachorro. Se los doy mezclados. ¿Pero qué peles de cachorro, no es cierto? Peles de cachorro. Doc Chan. Acá tienes una hembrita. Ya está reservada. Como ves, tiene su collar. Una hembrita gigante. Porque esta es una de las más grandes con otro macho que también está reservado. Son alfas. Sí. Caracterizan por los ojos. Mírales los ojos. O sea, ¿no hay diferencia entre macho y hembra? No, no debería haber. Hay unos más grandes, más chicos. Pero son todos iguales. Acá te puedo mostrar otro. Saca vacía la sal. Una hembrita. Está media mojada. ¿Por qué? Porque recién se bañaron todos. Con agüita calentita. Ah, pero siempre lo baña yo, ¿no? No, primera vez. El primer baño. El primer baño. Pero los otros habían sido baños en seco. Los otros habían sido baños en seco. Tienen colonias, desparasitantes en palcos. ¿Y para dónde van ahora? Van a donde la Gabi, su primera vacuna. ¿Ves? También cuidado. Ah, ¿y le echáis colonias de perros? Colonia de perros, para que no les produzca alergia. ¿Cuántos tenís? Tengo nueve, ya se fue uno. Se lo llevaron antes de tiempo. ¿Pero para la venta? Seis. Acá tienes un macho. ¿Qué tenís para la venta? Tengo dos perros y cinco perros. Tengo siete, entonces. Acá tienes un macho. También te ha reservado, por eso está su collar. ¿Ves? Es gigante. Y eres muy lindo. ¿Dos machos y cinco hembras? Dos machos y cinco hembras. ¿Y cuántos los tenía la hembra? Igual es el mismo precio. ¿Cuál es? ¿Dosventa mil pesos? Ahí está otra hembrita. ¿Ves? Hizo precioso. Tienen algunas pulgas, pero el palco se las va a matar. Y el champú también, le he hecho champú de perros. Así que no hay problema. Ya, nos vemos.